Música Para que la vassa de Adame Música E morrió a mi padre, todo el día lo quiero E morrió a mi padre, todo el día lo quiero Que está sepultado en el cementerio Que está sepultado en el cementerio En el cementerio y está sepultado ¡Salo! ¡Salo! Se murieron mi padre, se murieron mi tía Se murieron mi padre, se murieron mi tía Se me va a acabar la familia mía Y me va a acabar la familia mía La familia mía se me va a acabar ¡Arabe! ¡Oye, rubia! ¡Arabe! 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 Cuando lo llevamos para el cementerio Cuando lo llevamos para el cementerio Toda la familia se vistió de negro Toda la familia se vistió de negro Se vistió de negro toda la familia ¡Oye! Yo te dije que era severo que venía pa' el cajito ¡Arabe! ¡Arabe! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!